Hey hola que tal mi nombre es Sky Angel y bienvenidos a otro video mas de Run Total War Remastered Hoy estaré utilizando el ejército griego el cual se compone de... creo que traje 7 o 8 8 8 unidades de infantería, 5 unidades de arqueros, no, 9 unidades de infantería como en general 5 unidades de arqueros y 2 unidades de... caballería pesada Standard, para que puedan correr. Estas 2 tropas las voy a usar de soporte Vamos a hacer un grupo con estas Ok Misiles Misiles Ok, entiendo que esta es la formación que quiero hacer, vamos a ver que trae nuestro oponente del campo de batalla. Trajo mucha infantería, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 unidades. Arquero solo trajo 3, caballería, 1, 2, 3, 4, 6. 5, 6, 6, 7, 10, 12, 12, 13, 12. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, ya se unió, se huyó una de esos alqueros ¡Suscríbete al canal! 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 Wow Tenía ventaja en caballería Podía ganar la batalla fácilmente con el ejército que trajo Ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Si no olvides darle like y suscribirte Hasta la próxima Gracias